Grupo OVRE, un grupo de personas. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Lipsic, fotógrafo argentino. Apenas empecé con la fotografía, me di cuenta que había algo ahí que me fascinaba. Algo que tenía que ver con la posibilidad de comunicar. Es decir, ese control que yo podía tener desde sacar una foto hasta ver cómo esa foto quedaba impresa en el papel, era lo que me fascinaba. Que yo tenía, con una cámara chiquita, podía recorrer la ciudad y contar una historia en imágenes. Con el tiempo he aprendido a ser concreto, económico y eficaz, digamos. Es parte de un aprendizaje que lleva mucho tiempo y mucha inversión también. Aprender a ver, aprender a fotografiar y a pensar en qué es lo que estás fotografiando. En la fotografía creo yo que confluyen como dos corrientes o dos conceptos. En primer lugar, tiene que ver con una comprensión de lo que uno está haciendo, de cómo uno está contemplando ese mundo que observa. Pero por otro lado, como los fotógrafos trabajamos en fracciones de segundo muchas veces, en fracciones de segundo muy, muy pequeñas, aparece un elemento muy interesante que es el azar. Entonces, creo yo que es un tanto poder sorprendernos con eso que la fotografía nos devuelve. Eso me sigue fascinando, cómo con un pequeño aparato y un material fotosensible, uno puede construir sentido, puede construir una imagen. Me encanta eso de la fotografía, su ilimitada capacidad de registro de la realidad. Gracias por venir, espero que hayan disfrutado de este programa y nos vemos la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Grupo 11. Un grupo de personas.